Música Bendiciones mi amada familia, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Nos gozaremos y nos alegraremos cuando a la casa de Jehová iremos, ¿verdad? ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado para cada uno! ¡Muchas ricas y abundantes bendiciones! El día de hoy quiero seguir compartiendo contigo el correo electrónico refmatinales.com Recuerda que ahí puedes dejar tus agradecimientos, tus pedidos de oración o simplemente los saludos, mi amada familia. Yo soy tu hermana y amiga Liliana Virto. Compartiendo el día de hoy este bello y hermoso devocional hoy 9 de agosto que lleva por título Invócalo y te responderá Por cuanto en mí ha puesto su amor Yo también lo libraré Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará y yo le responderé Con él estaré yo en la angustia Lo libraré y le glorificaré Salmos 91, 14 y 15 Cuando ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida Y lo reconocemos como nuestro Creador y Redentor Las cosas que parecen difíciles se tornan diferentes Él ha hecho mucho en mi vida Cuando tenía 17 años lo conocí Y me enamoré del Señor Tanto que dibujaba corazones en mis cuadernos del colegio Y mis compañeros pensaban que se trataba de otra persona Como única adventista de mi familia no fue fácil Pero no dejaba de pensar en él Para mí era lo más hermoso que me había pasado Asistía sola a todas las reuniones de la iglesia Trataba de hacer todas mis tareas en casa Para que mi madre no tuviera que hacerme quedar por alguna razón Recuerdo que por las noches Cuando volvía a casa por las oscuras calles de mi pueblo Siempre sentía la compañía de mis amados Señor Él me cuidó desde siempre Y me eligió para servirlo A veces no entendía por qué él me había salvado De tantos momentos difíciles Cuando no era cristiana Luego comprendí que tenía un plan especial para mí ¡Oh! ¡Cuán grande es tu amor por mí! Me ha cuidado cuando nacieron mis tres hijos Me ha librado de los peligros del tránsito Viajando de una ciudad a otra durante cuatro años Para ir a la universidad Me ha consolado cuando he estado angustiada Por diferentes circunstancias Me ha librado de los peligros acechantes Del mundo al tenerme en su pueblo escogido Mantengo firmemente sus promesas en mi corazón Pues son aliento de vida En momentos de angustia Como dice su palabra Él librará y glorificará a quien lo busca y lo invoca Mi querida amiga El deseo más grande de mi corazón Es poder ver a Jesús Por eso te invito a que nos sigamos preparando Para ese gran encuentro Vivamos agradecidas a Dios Por las grandes bendiciones que recibimos de su gracia Que nuestro deseo sea servirlo Hasta cuando regrese en gloria y majestad Que nuestro amor por el Señor Jesús Pueda crecer por nuestra intimidad con Él En las primeras horas de cada día Mediante el estudio de la Biblia y la oración Te invito a la presencia de Todo Poderoso Padre en esta hora de la mañana Gracias Señor Gracias por tu inmensa misericordia Gracias por el perdón de nuestros pecados Te suplico Señor en este día Que nos acompañes Que este día sea de gran bendición Que este día sea un día diferente Que podamos sentir y experimentar La presencia de tu Espíritu Santo Que podamos gozarnos Deleitarnos Que podamos sentir ese rico refrigerio Podamos ver Señor Que tú estás al control de todas las situaciones Tal vez económicas Dios Tal vez por falta de fe Padre todo Todo está en tus manos Todo lo colocamos en tus gloriosas manos Haz conforme a tu divina voluntad Señor Obra en nosotros un corazón limpio Un corazón recto Mansos y humilde Señor Y sobre todo salva a nuestros jóvenes Y guárdalos de todo mal Te lo pido y te lo agradezco Sin merecerlo en los méritos de Cristo Jesús Amén Reflexiones matinales Dios te bendiga Amén ぶ a 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 ¡Gracias!